Mi nombre es David Mendoza, he visto en mis redes sociales cientos de amigos, de personas que han dejado a su pueblo, que han dejado a su país y se fueron con un solo objetivo de querer salir adelante. Recuerda que solo con el hecho de que saliste de tu país, desde que saliste de tu tierra, de tu pueblo y se miraba difícil llegar donde estás. Ese ya fue un gran paso que Dios abrió puertas para que estuviera donde estás. A veces nosotros nos llega la bendición y decimos, ya tengo esto, si me llegó esta bendición, ¿es posible que me llegue de nuevo? No. A lo mejor lo logres, pero nunca o muchas veces no pasa. Desde que te llega la primera bendición, tu trabajo, de tu esfuerzo, empieza a ahorrar por el objetivo que dejaste a tus seres queridos, a tu pueblo, a tu patria. Te lo digo por experiencia. Pude lograr mi sueño de construir mi casa en mi propia tierra. Me costó sacrificio, pero lo logré. Muchos no lo han logrado, por eso han decidido dejar a sus tierras. Recuerda que a veces nos va a llegar un buen trabajo, nos va a llegar el trabajo de mucha bendición. Pero empecemos a ahorrar desde ese primer momento y no dejar las cosas para después. Desde ya es un gran paso que Dios abrió puertas para llegar a la nación y a lo mejor tú querías encontrar un buen empleo. Ya estás ahí. Empieza entonces a clamar a Dios por ese buen trabajo y poder salir adelante para comprar tu casa, tu carro o el sueño que tú llevaste. Si te llega una bendición ya, empieza a ahorrar ya. No digas, esta semana me divierto, mejor la próxima voy a ahorrar. Desde que te llegó la primera bendición, empieza a invertir. No desvíes el objetivo, el por qué dejaste a tus seres queridos, a tu pueblo amado, a tu tierra querida. Da gracias a Dios que ya tienes un granito de arena para ser un gran volcán para la bendición que tú le pediste a Dios. Él ya empezó a abrirte las puertas. Él ya empezó a guiarte desde el primer momento que viste imposible llegar a esa patria o a esa nación donde estás. Ya Dios hizo el 50%. El otro 50% es cuando tú empieces a ahorrar y a invertir para el sueño que le pediste a Dios tener. Que Dios me le bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!